Una persona resultó con una herida de arma blanca en el desarrollo de las fiestas patronales Santa Ana 2019. De acuerdo a los involucrados, el factor detonante fue una pelea a causa de los parqueos. Los involucrados ofrecen su versión del hecho. Yo quiero reclamar lo mío, entonces por lo mío yo tengo que buscar problemas. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que pasó? Pasó cuando yo fui a reclamar lo mío, el tipo me sacó me chequeo, yo tenía que decir más, no. Entonces cuando me tenía que decir más, yo que fui, y me metan bien, y nos estábamos tirando. ¿Dónde ocurrió eso? En La Palabra. ¿Cómo es tu nombre? Eso lo hice. ¿Tú fuiste a adquirirte el otro muchacho que está ahí? Sí. Y ahí también me dio, también, en ese caso. No, nada, yo estaba parqueando y un tigrena llegó, me entró a apuñalar, me tiró tres apuñaladas, me tiró como quince apuñaladas y me tocó contra una ahí. Ven, 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 vengan, nos hablamos rápido. No les pare. ¿Y dónde pasó eso? Ahí, en los caballitos. Las declaraciones fueron ofrecidas para el programa Despiértate al Día, que se transmite por esta planta televisora. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!